Muchas gracias Beto, amigos de lo mejor de Fox Sports, que gusto me da saludarlos como cada viernes para platicar del universo WWE, ya que el próximo 21 de febrero, WWE llevará a cabo desde Tropicana Field Eliminates, que veremos en la cámara de eliminación, por ejemplo, por el campeonato de WWE, el campeón Drew McIntyre va a exponer en 2021 a AJ Styles, Jeff Hardy, Sheamus, Randy Orton y The Miz. El anuncio lo hicieron oficial Shane McMahon y Adam Pearce este lunes en Raw. En otro combate, combates que se vayan confirmando, nos vemos en los diferentes espacios de Fox Sports y bueno, ya los de la tarde. Y habiendo dicho lo propio, yo regreso los micrófonos con ustedes, compañeros.